Nos comentó que una señora decía que tenía un hijo con él. Él muy amablemente para cumplir como hombre fue a hacerse la prueba de ADN y hoy es el día que en la cámara de nuestro programa te vamos a mostrar el resultado. Lo traía así de chiquito. ¿Qué? Lo que digo. Ahora es el día final. Ahora es el día donde el compa Chalinillo va a mostrar si es el padre biológico del joven o no lo es. No podía dormir, pero pues ojalá que lo que salga del resultado sea para bien del muchacho y para mí. Convertido en un anojo de nervios, el Chalinillo entró a la clínica por los resultados. Luego de unos minutos salió con el sobre sellado tal y como lo había prometido. Bueno, ya tenemos aquí el sobre que lo va a declarar si es el padre biológico, el padre verdadero de Antonio Sánchez. Ahí fue la muchacha que tenía que decir 99.9. Ay, cabrón. Probabilidades 0%. 0%. Y yo le decía, yo le dije a la señora que no, que no, que esté equivocada. Y ella dijo que yo estaba, el equivocado era yo. Entonces yo dije yo, para que no piense el muchacho que yo me aliando escondiendo, yo me salté. Para que no dijera él, no hacerlo sentir mal a él más bien. Nixon Hernández, en vivo. Gracias por la confianza, Ambrosio. Y bueno, en el momento de una...